Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás Estás tan cerca de mí Dime, amor ¿Dónde se fue la ilusión? Te quise olvidar Pero no pude, no Algo en mi interior cambió Algo distinto Quédate en mi corazón Te necesito Sabes que me enamoré Y no lo esperé Ahora es tiempo de amar Y volver a empezar ¿A dónde irá ese amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Y no tengo nada Nada, nada Si me faltas Tú Dime, amor Sigues pensando en mí Tú siempre estarás En mi corazón Nunca pensé Sentir tanto amor en mí Solo tú Sé que vivirás en mí Uy, dentro de mí Algo en mi interior cambió Algo distinto Quédate en mi corazón Te necesito Te necesito Sabes que me enamoré Y no lo esperé Ahora es tiempo de amar Y volver a empezar Si tu amor lo no merezco No quiero nada ¿Y a dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Y no tengo nada Nada, nada ¿Y a dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Sí, me enamoré Sí, me enamoré Sí, me enamoré Quiero tengo nada Nada, nada 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 Sí, me enamoré Sí, me enamoré Tú ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!